¡Hey! ¡Hola chicos! Bienvenidos a Casa de Deportes y bienvenidos a Fichajes Top La Serie en donde intento ayudarles en sus respectivos modos carrera recomendándoles una serie de jugadores que pienso que les pueden ayudar en sus modos carrera recordando que cada modo carrera es distinto los jugadores pueden progresar de manera distinta dependiendo de la formación que utilices de la dificultad en la que juegues hasta en el equipo donde juegues en muchas cosas puede variar son desconocidas por todos nosotros pero el mundo de EA Sports lo sabe y en esta edición les traigo los laterales del futuro pero que actualmente, aquí es donde como el pequeño detalle actualmente lo están haciendo muy bien y tienen en verdad muchísimo futuro y son muy jóvenes y ya son de los mejores laterales del mundo recordando que son 10 jugadores que yo les recomiendo no estoy diciendo que sean los 10 mejores laterales del mundo ni que sean las 10 mejores promesas ni que en 2 años, 3 años o 1 año van a ser los dominantes del mundo no, son solamente 10 jugadores que yo les recomendaré sin más preámbulos nos vamos al lugar número 10 donde está Ricardo Rodríguez es el jugador de Suiza que no parece que tenga un nombre de Suiza pero recordando que en Suiza hay muchísimos pero muchísimos nombres con distintas nacionalidades en Suiza se hablan 4 idiomas distintos pero de eso no venimos a hablar venimos a hablar de Ricardo Rodríguez que tiene un global de 80 tiene 21 años de edad obviamente es un lateral por izquierda los puntos fuertes centros, precisión de tiro libre, curva, barrida entrada limpia y reacciones que son puntos fuertes muy interesantes para un lateral por izquierda para cualquier lateral mide 1 metro 80, una estatura decente para un lateral y ahí es muy rápido Ricardo Rodríguez un valor de 27 millones 500 mil euros y un sueldo de 70 mil euros semanales pero la verdad vale muchísimo la pena porque como lo dice mostrando gran potencial este jugador en la realidad lo está haciendo muy bien con el Wolfsburg disputó el Mundial de Brasil 2014 y lo hizo muy bien lástima que fueron eliminados por los argentinos pero también Argentina hizo buen partido contra Suiza y Ricardo Rodríguez la verdad tiene muchísimo potencial está siendo visoreado por muchísimos equipos el Manchester United el Manchester City el Chelsea muchísimos equipos quieren a Ricardo Rodríguez propiedad del Wolfsburg pero habrá que ver qué sucede con este jugador de Suiza que es muy joven aún y esperemos que en verdad cumpla su potencial en el lugar número 9 leales youtuberos los invito a que me ayuden a pronunciar este nombre Samaldin Kotsayinasov algo por el estilo tiene 17 años de edad valor aproximado de 3 millones 100 mil euros un sueldo de 5 mil euros semanales puntos fuertes salto, velocidad, balance, energía, reacciones y entrada limpia altura también es de 180 centímetros 1 metro 80 es de Rusia este jugador del Zenit de San Petersburgo juguillo contrato vencerá en dos meses en el juego de FIFA 15 si descargan las actualizaciones más recientes este jugador es en verdad muy interesante no solo por su nombre que pareciera que ya está en las filas del Borussia Dortmund en la próxima temporada no, tiene 17 años sino que este jugador tuvo su debut con la selección sub-17 obviamente en las eliminatorias a la Euro Sub-17 pero en esta competición de la Euro Sub-17 él anotó el primer gol con Rusia y cuya competición después los rusos ganarían algo muy interesante Samaldin vamos a decirle Sama que nombre tan increíble tiene este cuate les va a funcionar muy bien por la lateral por la izquierda tiene muchísimo potencial que yo recuerde recuerden que en esta serie no nos basamos mucho en el potencial aunque cuando hablamos de jóvenes promesas intentamos que el potencial sea algo que tenga que ver con la selección de estos 10 jugadores y pues Samalin les va a funcionar muy bien ya sea que un equipo donde lo tengan a un futurible y que lo vayan a meter después de 3, 4 temporadas y lo estén cediendo o sea un jugador titular en un equipo un poco más pequeño de menos capacidad económica de menos renombre pero bueno Samalin recomendadísimo como todos los 10 jugadores que les presento en fichajes top en el puesto número 8 nos vamos a otro lateral por izquierda no se preocupen claro que también va a haber laterales por derecha Jethro Willems 20 años de edad es propiedad del PSV Eindhoven él ya está un poco más chaparrito 1,69 metros valor aproximado de 10 millones de euros un sueldo de 25 mil euros semanales puntos fuertes salto balance velocidad de aceleración energía y agilidad mostrando gran potencial para este jugador Jethro Willems que se perdió el mundial pero estaba convocado estaba en la lista para el mundial pero por lesión no pudo atender este mundial Jethro Willems tuvo su debut en la Euro ya se ya debutó en la Euro del 2012 si no lo recuerdan muy bien pues ahí andaba Jethro Willems que para sorpresa de muchísimos es el jugador más joven en la historia de Holanda en debutar en una competición oficial que en este caso fue la Euro y Jethro Willems pues lo hizo de 18 años en esa ocasión ahora tiene 20 años en el PSV Eindhoven es un titular indiscutible tiene un global de 74 como ya lo mencionaba este jugador de veras desde que yo creo que desde el FIFA 12 o FIFA 11 viene siendo una uno de los fichajes favoritos de todos Jethro Willems porque de verdad siempre ha cumplido muy bien pero creo que en este FIFA ahora con su edad de 20 años y un global más elevado que en FIFA anteriores y potencial más o menos igual que en los FIFA anteriores creo que es un poco más alto en este FIFA de verdad les va a servir muchísimo yo estoy enamoradísimo Jethro Willems obviamente como jugador recordando que todos estos jugadores yo ya los he probado en distintos modos carrera en lo más que he podido y son los que más me han gustado con los que más me he encontrado con los que más he disfrutado jugar y siento que son muy buenos y que siento que les van a funcionar todos y cada uno de ustedes nos vamos al puesto número 7 es Nathaniel Klein del Southampton este canterano el Crystal Palace con global de 76 con 76 valor aproximado de 15 millones de euros un sueldo de 50 mil euros semanales puntos fuertes aceleración de energía velocidad balance barrida y aquilidad aunque yo añadiría ahí disparo de fuera del área altura de 1 metro 75 y es derecho este ya es lateral por derecha Nathaniel Klein que hace poco recibió su primer llamado con la selección mayor de Inglaterra para los clasificatorios de la Euro del 2016 a celebrarse del del Euro no es en si es en el 2016 perdón me confundí de 2016 2018 pero si del 2016 y Nathaniel Klein lo ha hecho muy bien en el Southampton en las recientes temporadas sobre todo en esta temporada que han notado unos bellos goles pero muy muy buenos goles contra el Liverpool y contra el Arsenal se me vienen a la mente les va a funcionar muy bien por la lateral de la derecha ya sea si hacen un nuevo carrera con el Southampton o deciden ficharlo con algún otro equipo en verdad Nathaniel Klein dudo que la siguiente temporada se va a quedar con el Southampton también dependiendo de cómo le vaya al Southampton en lo que resta de esta temporada tal vez estemos hablando que consigan un puesto Champions League o de Europa League y eso le podría interesar a Klein para quedarse en el Southampton obviamente está siendo visoreado por muchísimos equipos y le ayuda muchísimo que haya sido convocado con la selección absoluta de Inglaterra pero también recordando que hace poco estaba jugando con la Sub-21 antes de ser llamado y tener su primer partido si no recuerdo mal contra San Marino y pues San Marino ya sabrán cómo quedó ese partido creo que lo ganó Inglaterra 5-0 nos vamos al puesto número 6 en el puesto número 6 vamos a encontrar a otro jugador inglés que también estuvo en el Southampton Callum Chambers que en el FIFA anterior no era tan bueno como en este FIFA pero en este FIFA en verdad Callum Chambers es increíble un metro ochenta y tres es lateral por derecha aunque también les puede funcionar como un central un valor aproximado de un millón de euros sueldo de 30 mil euros semanales recién llegó al Arsenal del Southampton así que tendrán que esperar una temporada o pedirlo al préstamo puntos fuertes agresividad entrada limpia control de balón energía regata y barrida Callum Chambers también recientemente recibió sus primeros llamados a la selección absoluta de Inglaterra porque obviamente este jugador lo ha hecho muy bien desde que estuvo en el Southampton y ahora con el Arsenal que ha tenido muchísimos minutos con la elección de Mathieu de Bouchy creo que se dice Mathieu y pues Callum Chambers como decía recién debutó en octubre o sea acaba de debutar hace poquito creo que no recuerdo contra qué selección debutó pero recuerdo muy bien que entró por John Stones otro gran joven promesa del Everton y pues Callum Chambers de verdad les va a servir muchísimo ya sea con un equipo de media tabla o con un equipo de una liga un poco menos renombrada como la Premier o como la liga inglesa pero a lo mejor lo toman a préstamo yo lo que quería es que en un equipo de la liga inglesa lo pediría a préstamo con el mismo Arsenal irlo desarrollando cederlo no lo sé Callum Chambers lo está haciendo muy bien en la realidad creo que ese global le quedó un poco corto yo creo que le hubiera puesto un 74 75 para este FIFA pero yo no trabajo en eSports leales youtuberos a lo mejor si ustedes les recomiendan a alguien de eSports mi trabajo a lo mejor me andan contratando para ponerle global a los jugadores quien sabe nos vamos al puesto número 5 donde vamos a encontrar a un lateral por izquierda muy controversial hace poco Lovin Kuzawa espero que se siga pero Laivin Kuzawa de 21 años de edad es un defensa lateral por izquierda 1 metro 82 de altura es pie izquierdo es francés puntos fuertes aceleración centros energía salto pases cortes control de balón valor de 17 millones de euros aproximado recuerden que yo hago pregunto por el jugador y después de haber preguntado ofrezco un poco menos de la mitad de lo que ellos me pidieron y de ahí me voy yendo poco a poco también voy dando un jugador como moneda de cambio así que no se guíen mucho por el valor que me dan aquí por la pregunta que yo hago sueldo aproximado de 40 bueno no es aproximado es un sueldo de 40 mil euros semanales mostrando gran potencial LaVin Kuzawa creo que se dice Lavon vamos a decirle Lavon suena bien suena francés hace poco y yo creo que todos estos van a ser muy bien en las clasificaciones para la Eurosub 21 se burló de los jugadores suecos antes del término del partido y para sorpresas de Lavon Francia fue eliminado por Suecia después de haber celebrado prácticamente Suecia le anota gol y queda eliminado Francia de la Sub 21 de la Eurosub 21 un golpe muy doloroso para los franceses pero para Kuzawa no tanto porque el recién debutó con la mayor de Francia sustituyendo a Lucas Diñé otro gran jugador lateral por izquierda también muy joven del Paris Saint-Germain y Lavon Kuzawa hizo su debut en la selección francesa y posiblemente se esté quedando mucho tiempo ahí porque Patrice Braille ya está muy grande está lesionado tiene cada vez menos minutos con la Juventus y la verdad nunca me ha gustado a mí Patrice Braille creo que Lucas Diñé o Lavon Kuzawa los vamos a ver en el Mundial Sub 16 no, en el Mundial de Rusia 2018 tal vez vamos a ver muy seguramente uno de esos dos laterales por izquierda aunque yo le apostaría a Kuzawa porque de verdad me gusta muchísimo aunque esperemos que poco a poco cambie esa actitud antideportivista de burlarse de los compañeros futbolistas del rival pues bueno nos quedamos en la liga francesa para el puesto número 4 porque vamos a buscar a Serge Aurier este lateral por derecha que está a préstamo del Toulouse así que van a tener que esperar una temporada si lo quieren pichar ese costa de marfil 1 metro 76 puntos fuertes salto, energía, aceleración velocidad, fuerza y agresividad valor aproximado de 3.800.000 euros sueldo de 45.000 euros semanales él también está mostrando gran potencial tiene un global de 77 ojo con Aurier que puede jugar de lateral por derecha puede jugar como central puede jugar inclusive de lateral por izquierda y puede jugar de extremo por derecha o sea Serge Aurier puede jugar prácticamente en toda la zona del campo él estuvo disputando el mundial de Brasil 2014 con la selección de costa de marfil y es un jugador que definitivamente tienen que tener en su preselección para la siguiente temporada porque les va a funcionar muy bien por la lateral de la derecha si hacen un nuevo carrera con el Paris Saint Germain pues ahí lo tendrán si hacen un nuevo carrera con el Toulouse ahí lo tendrán o pueden ficharlo después de una temporada del Toulouse no les va a salir muy caro y creo que su contrato le queda en poco tiempo no le queda un año eso sí estoy seguro pero creo que le quedan dos o tres años y eso influye mucho en el precio que les pueda pedir el Toulouse y también recuerden que también influye mucho la forma y el estado de ánimo así que atentos con Serge Aurier les recomiendo como a todos los jugadores de esta lista a Serge Aurier definitivamente y nos vamos a los tres primeros puestos tres jugadores que he probado en distintos equipos porque de verdad no he encontrado mejores jugadores que estos en sus respectivas posiciones además de los siete anteriores a ellos nos vamos con el puesto número tres Alex Tellez del Galatasaray un metro ochenta y uno uno ochenta y uno centímetros puntos fuertes aceleración velocidad agilidad energía salto y centros excelente un global de setenta y dos y un valor aproximado de un millón ochocientos mil euros y un sueldo de veinte mil euros semanales mostrando gran potencial Alex Tellez tiene veintiún años de edad juega por el Galatasaray ex del gremio que donde creo que estuvo en la selección del mejor once de la temporada dos mil trece del Brasil e Irao pero Alex Tellez que recién llegó al Galatasaray si no recuerdo mal en el mercado de fichajes de invierno de la temporada pasada es simplemente sensacional por la banda de la izquierda de verdad es rapidísimo casi casi centro que manda acaba en gol y también tiene muy buena pegada de fuera del área yo creo que es el mejor lateral del juego sobre inclusive sobre los David Alaba sobre los Marcelos pero obviamente esos jugadores tienen tendencia a ser un poco mejores porque ya son más conocidos y a nivel realidad en verdad son muy muy buenos y son los mejores del mundo pero pues a nivel FIFA y tal vez en algún futuro Alex Tellez pueda tomar esos lugares de los David Alaba de los Marcelos de etcétera el que ustedes quieran decir que ya saben que no los coloco aquí porque también intento que sean jugadores que no sean muy conocidos y que les puedan ayudar y que no los conozcan obviamente y pues obviamente yo creo que conocen a Alaba y a Marcelo Alex Tellez de verdad creo que en algún futuro puede tomar ese lugar en la lateral de la izquierda de la selección de Brasil que actualmente es ocupado por Maxwell si no me equivoco pero creo que Alex Tellez podría tomar esa posición en cualquier momento y no obviamente es ocupada por Marcelo ya pensé bien Maxwell está por la lateral creo que más bien Maxwell si es lateral por la izquierda pero estaba en la banca y yo lo confundí ahora porque a mí se me decía raro que no hayan convocado a Felipe Luis y hayan convocado a Maxwell como sustituto de Marcelo pero pues Alex Tellez de verdad de verdad puede ser en algún momento ese sustituto de Marcelo y Marcelo quedan en la banca quedan rezagados por este gran jugador que en el FIFA de verdad a mí me tiene fascinado pero hay otros dos laterales que creo que son aún mejores que Alex Tellez para el modo carrera en este FIFA el segundo lugar se lo lleva de André Jettlin de Estados Unidos juega actualmente con el Saunders a préstamo del Tottenham recién fue fichado por el Tottenham un global de 68 valor aproximado de 700 mil euros un sueldo de 10 mil euros puntos fuertes aceleraciones rapidísimo de André Jettlin salto velocidad energía agilidad y balance jugador de 21 años que ya tuvo su debut en el Mundial de Brasil 2014 que ha sido posiblemente uno de los mejores jugadores de la historia que han salido de la MLS no que llegan a la MLS que han salido de la MLS obviamente detrás de los Clint Dempsey de los Landon Donovan pero de André Jettlin no se queda muy atrás posiblemente en algún momento obviamente es muy joven y tiene mucha carrera por delante pueda ocupar esos lugares por algo se fijó el Tottenham en él y muchos otros equipos por algo fue al Mundial fue titular en el Mundial cubrió muy bien esa banda a la derecha y en su FIFA también los va a cubrir muy bien como todos los jugadores de aquí que obviamente los laterales tienen que tener tanto productividad ofensiva como ese corte defensivo que tienen que tener definitivamente DeAndré Jettlin posee estas dos cuestiones que son muy importantes también tiene muy buena pegada de fuera del área es chaparrito es rápido y en verdad es sensacional yo hice un modo carrera con el Saunders solo para probar la primer temporada con DeAndré Jettlin y a pesar de que tiene un global de 68 es simplemente sensacional DeAndré Jettlin lo tienen que tener en su preselección y ficharlo en la segunda temporada que tengan en cualquier equipo hasta si lo tienen con la chiva su modo carrera de André Jettlin por favor el mejor lateral por derecha en el juego en mi opinión para el modo carrera atentos con esto y nos vamos al puesto número uno el lateral por izquierda que me tiene fascinado en este FIFA en el anterior ya me gustaba mucho pero en este FIFA simplemente dije este tipo es sensacional José Luis Gallá del Valencia es español 1 metro 71 puntos fuertes aceleración velocidad agilidad balance en el que hay curva muy parecido a DeAndré Jettlin global de 75 tiene 19 años de edad un valor de aproximado de 2.300.000 euros sueldo de 40.000 euros semanales mostrando gran potencial se fue Bernat y llega Gallá es increíble lo del Valencia en su lateral por la izquierda José Gallá inclusive hace poco notó creo que su primer gol contra el Córdoba en esa golea de 3-0 si no mal recuerdo ahí me corregirían en los comentarios es un lateral que tiene mucha proyección ofensiva es muy muy bueno en la labor defensiva y José Gallá en verdad es toda una joven promesa en la lateral por la izquierda yo lo he probado con el Valencia y lo he fichado creo que si no me acuerdo mal con el Chelsea quedé simplemente sorprendido con José Gallá ya saben que a veces los globales son mentirosos en el FIFA como de los que todos los que les he mostrado aquí son abajo de 80 a excepción de Ricardo Rodríguez todos fueran como si fueran de 84 85 es simplemente increíble José Gallá es el que más les recomiendo si quieren un joven que en la realidad tenga mucho futuro y que en el FIFA sea muy bueno y que también tenga mucho futuro yo creo que el número uno para su opción en la lateral por la izquierda tiene que ser definitivamente José Gallá increíble jugador como los 10 que les he mostrado aquí en esta edición de Fichajes Top y pues leales youtuberos eso es Toño por este video muchas gracias ya saben que hacer si les gustó los likes siempre son bien recibidos y los comentarios intentan ser contestados si son muy importantes en series como Fichajes Top donde ustedes pueden dar recomendaciones que no hayan sido mencionadas o no porque no diga que no sean buenos o simplemente porque decidí omitirlos o porque no los he probado o porque no los conozco pueden ser muchas de estas opciones no recuerden no recuerden no recuerden seguirme en mis redes sociales no lo hagan no recuerden seguirme en mis redes sociales en Tinder y Facebook para estar enteros de toda la actividad del canal y tener una interacción más cercana conmigo en los comentarios también pueden comentar de que pues el siguiente Fichajes Top o siguientes ediciones el siguiente probablemente es que veamos centrales pueden ser centrales del futuro pueden ser centrales muy buenos para el FIFA aunque no sean jóvenes que normalmente los jóvenes por mes tienen que ser de 23 años para abajo y todas esas cosas en la sección de comentarios la ley de YouTube recuerden comer frutas y verduras y ahí nos hablemos JETEF la ley de YouTube y Gracias.